5 minutos con Jesús sacramentado En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, prisionero de amor abandonado en tantos agrarios y olvidado, el buen Jesús que sigue anhelando nuestra visita y pide un gesto de amor de la humanidad. Señor del Sagrario, aumentame la fe. Señor de la misericordia, hazme misericordioso. Señor de la verdad, guía mis pasos por el camino del bien. Señor del Sagrario, haz que te ame siempre más y más. Me gusta mucho recordar a una ancianita que era maltratada en su casa por su familia. Le habían caído los años y la enfermedad la angustiaba. Y me preguntó qué podía hacer. Sufría. Vaya misa, le contesté, pero llegue unos minutos antes para que pueda rezar, antes que empiece la santa misa. Después de comulgar, agradezca a Dios todos los bienes espirituales que le concede. Si al terminar la mesa no salga deprisa apurada como la mayoría, usted quédese, en su puesto un rato, y rece. Hay tanto que agradecer a nuestro Padre del Cielo. Luego vaya al oratorio donde está el Sagrario. Allí está Jesús realmente presente. Cuéntele todas sus penas y pídale que la ayude. Él lo hará. No supe más de ella, dejé de verla mucho tiempo. Pero una tarde, mientras ordenaba mis libros, sonó el teléfono. Era la ancianita. Y me dijo lo siguiente. Quiero agradecer su consejo. Porque ha ocurrido algo asombroso. No tiene idea lo bien que estoy ahora. Ciertamente sigo con mis problemas. Me tratan mal en casa. Estoy enferma. Pero ahora todo lo veo distinto. Todo lo acepto y ofrezco por la conversión de los pecadores. Ahora tengo un propósito. Si debo sufrir, me dije, al menos le daré sentido. Lo convertiré en un tesoro a los ojos de Dios. Y no imagina lo feliz que soy y lo ilusionada que paso la semana, sabiendo que el domingo tengo una cita con Jesús en el Sagrario. Durante esa hora, frente al Señor sacramentado, es una hora amorosa, donde me siento amada, protegida, abrazada. Y sé que soy importante para Dios. Y eso no tengo forma de pagarlo, más que siendo agradecida con Él. Mis amigas me ven y no me reconocen. Me preguntan qué ha ocurrido y les cuento. Ahora todas quieren venir conmigo a visitar a Jesús en el Sagrario. Ciertamente Dios sigue haciendo maravillas. Acerquémonos a Él. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Creemos en la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de Jesús, ardiente de amor por nosotros, inflama nuestro corazón en tu amor. Corazón de Jesús, convierte a los pobres blasfemos. Corazón de Jesús, inflamado en nuestro amor, inflama nuestro corazón en amor tuyo. Corazón de Jesús, que te ame y te haga amar. Corazón divino de Jesús, convierte a los pecadores. Salva a los moribundos y libra a las almas santas del purgatorio. Corazón eucarístico de Jesús, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Dulce corazón de Jesús, sed mi amor. Dulce corazón de Jesús, ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos errantes. Dulce corazón de mi Jesús, haz que te ame siempre, más y más. Gloria, amor y gratitud al sagrado corazón de Jesús. Oh corazón de amor, yo pongo toda mi confianza en ti, porque todo lo temo de mi flaqueza, pero todo lo espero de tu bondad. Sacratísimo corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Sagrado corazón de Jesús, confortado en tu agonía por un ángel, confórtanos en nuestra agonía. Sagrado corazón de Jesús, creo en tu amor por mí. Sagrado corazón de Jesús, protege a nuestras familias, jóvenes, niños y ancianos. Sagrado corazón de Jesús, he conocido, sé amado, sé imitado. Sagrado corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino. Sagrado corazón de Jesús, yo me doy a ti por María. Sé amado en todas partes, el sagrado corazón de Jesús. Todo por ti, corazón sagratísimo de Jesús, corazón dulcísimo de María, prepáranos un camino seguro. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Dulce corazón de María, sed nuestra salvación. Así sea. Santísimo sacramento del altar, yo creo, yo adoro, yo espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no te aman. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Así sea. Para que estos cinco minutos, con Jesús sacramentado, lleguen a muchos hermanos, si toque su corazón, dele me gusta, deje un comentario, que puede ser una alabanza, o una petición, a la que todos nos unamos. Suscríbase y comparta. Gracias.